Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Pero que casi no nos gusta. No nos gusta eso. No sé si vieron un video donde Yarlene le da unas palabras en los hediondos a Ana Carolina, que fueron un poquito fuertes de hablarse de golpes y todo esto. Bueno, les voy a contar de dónde viene todo. Todo viene que empieza en los hediondos, donde Yarlene dice que la Piri era haitiana. Ok. Entonces Ana Carolina sale a defenderla, le dijo una serie de cosas estúpidas, no era nada muy grave, y le dijo mal vestida. Parece que ella se molestó por eso y le dijo precisamente que le iba a dar dos galletas a Ana Carolina, que solo esto es por que no le importa la Piri, que si la Piri le da golpe, ella la va a tener que mantener toda su vida y que nunca se había metido con ella, que ya tiene tres pesos de cerebro, que no sabe dar un tema, y bueno, por ahí se fue. A lo que Ana Carolina hizo un live y le dijo, yo sí soy una doña, pero espero que cuando tú tengas mi edad, te veas como yo. Así que empieza a cuidarte. ¡Qué fina la Ana! Pero ¿saben qué? Bueno, realmente Ana responde así súper fino, pero tengo algo sobre Yarlene y siento que ustedes no se han dado cuenta que se está ganando como demasiados enemigos innecesarios. Ay, demasiado. Como que pelea como... Demasiado. Mira, yo conocemos todos a Yarlene y sabemos que es una chica súper talentosa, pero se ha generado mucho odio, cosa que yo no puedo entender, porque inclusive puedo entender que sean quizás de personas de otra plataforma, que no sean de las que no trabajan, pero hasta personas como que son fans de la plataforma, también le tienen mala voluntad y no entiendo el por qué. Bueno, sí, quizás puedo entender, ella es muy clara a la hora de hablar, ella no tiene que ver, pero se ha ganado demasiado odio y parece como que hasta lo disfrutara. Total, miren, ayer ella puso un preguntas y respuestas en su Instagram y lo que más se repetía era que cambió de ser lo que era el Nobel Poppies a lo que es ahora, que no conocen a esa persona. Ella lo justifica diciendo que el Nobel Poppies era como una vez al mes, si no me acuerdo, dos veces al mes y que esto es todos los días, que todo cambia y tal. Pero solo puso cinco preguntas y luego eliminó preguntas y respuestas y todo lo que le decían era eso, que no les gustaba, era por precisamente eso. Y otra cosa, también como que está bien, hoy tú estás en el edificio rojo y yo voy a mencionar que de verdad para mí Jarlene, además de que es bella, tiene bonito cuerpo y por más que sea tiene mucho talento. Ella sabe hablar, sabe exponer un tema, pero no va a poder estar en otra plataforma, porque imagínase que algún día cierre los hediondos, lo que sea. Es que te ha dedicado a todo el mundo, donde es Luini, Luini no la va a querer contratar nunca en la vida. Es que en esa plataforma donde ella trabaja, se ha querido vender de que el sonido es sonido y la tasa de rechazo, que no importa que tan mal hablen de ti, eso es bueno y mentira. Eso no es nada bueno. Inclusive, hasta económicamente eso te afecta mucho, porque ninguna marca que se respete va a querer trabajar con una persona que siempre le estén acabando, diciéndole te odio, diciéndole no te soporto. Y, ¿qué es lo que pasa? En comparación cuando ella estaba con Noble Poppy, todo el mundo la amaba. Todo el mundo, o sea, no es en mi caso, es el público. Era como un personaje totalmente diferente. O sea, en Noble Poppy tú ves un dúo, porque ella no era sola, eran más chicas también, como muy graciosa, bonita, dulce, la chercha de que, ok, sí recibía un poquito de hate. Era la que más recibía. Pero, pero, era un hate de gente diciendo incoherencia, como que, ay, no me dio risa este chiste. Pero no el hate que ella tiene ahora, porque a veces no a todo el mundo le luce el ser tan frontal cuando no tienes tan experiencia en farándula. No es que no puedas, no es que esté mal. Es que la gente se molesta porque dice, acabas de llegar y ya estás tirando rafagazos. No estás tirando rafagazos, la gente te odia. Y te estás metiendo con figuras que tienen muchos años. Por ejemplo, Ana Carolina, aunque no sea periodista, es Ana Carolina. Cuando tú dices Ana Carolina, tú lo vas a saber. Hay un respeto, no tienes que ser periodista para que te respeten. Claro, claro. Para nada, eso es un título. Tú puedes ser una buena comunicadora. ¿Qué pasa? Ana Carolina es la exesposa de un psicólogo. Tiene más de 20 años en los medios, 15 años en los medios de comunicación, desde que estaba con Amelia Alcántara en grupos de medios telemicro empezando. Entonces, cuando tú te metes con figuras de tanto tiempo. La gente lo repela. La gente empieza a tu fila, ¿entiendes? Entonces le molesta. Y también que eso es respeto. O sea, yo no podría nunca insultar a una persona. Como que en mi casa me dijeron que ahora no puede estar insultando a las personas mayores que tú. Como que tienes que tener un respeto con las otras personas. Y ellas tienen una jerarquía, o sea, están arriba. Tú no puedes estar metiéndote. La verdad, es que no está bien. Entonces también, ¿todos vamos a viejos? Totalmente. O sea, cuando tú le dices a una persona que tú, yo tomo 40 y lo digo feliz y lo he dicho mil veces. Voy para 41. Pero no son unos 40 con orgullo. Claro, claro. Esos son unos 40 que te venían a nosotros. Si viene una carajita de 20 y me dice tú, maldita vieja, lo vas a decir, amor, ojalá tú a los 40, ¿no? Claro. Vete así y estar así. Pero lo que quiero decir, ¿por qué esa agresividad? ¿Por qué enfrentarte con tantas personas? Está bien que quieras mantener unos números, amor, pero tú eres mucho más de ahí. Exacto. Mira, yo le quiero decir a Yarlene que la conocí. Me cae muy bien de eso. Ella vino para acá. Nunca he tenido ningún problema con ella. Ella ha venido tres veces. Exacto. Yarlene, no pierda tu identidad, mi amor. En ese mundo, la gente por los views hace lo que sea. Yo no sé si te estás dejando manipular o alguien te está diciendo el mismo hecho. Métela el bloque y no importa. Ten tu identidad. O sea, las cosas que tú no quieras decir, no las digas. La cosa que, por ejemplo, no es que no te defiendas si te atacan, pero la Yarlene que yo conocí, es verdad, todos evolucionamos, pero la Yarlene que yo conocí no era así. No era tan... O sea, la Yarlene que yo veo ahora da hasta miedo. Y yo dije, pero vea, esa no es la Yarlene que yo conozco. La Yarlene que yo conozco es chévere, chula, chistosa, tiene su carácter, como todo el mundo tiene un carácter, pero no es tan así. Y quizás por eso es que la gente, quizás hasta tus seguidores, ni siquiera entienden de dónde nació esta Yarlene. Porque si tú desde el día uno tú eras así, nadie te juzga. Pero tú es a partir de aquí, aquí es que tú eras así, aunque sea públicamente, porque ahorita era en privado y uno no lo sabía. Y agregar algo también que ella no sabe dónde va a estar ella mañana. O sea, ella ha estado ahí, pero ella no sabe dónde va a estar ella mañana. Entonces no es necesario que se ganen tantos enemigos en la calle. O sea, toda una plataforma, luego se ha metido con toda una plataforma. O sea, si tú quisieras trabajar ahí en cualquier momento, no vas a poder. Pero que, en mi caso, yo, yo misma en las redes, yo dote un papel de villana. Pero yo pensaba que ella era odiada, de verdad, que sí. Pero cuando yo la vi a ella, los comentarios, lo que le dicen. Yo dije, pero a mí me adoran, a mí me quieren. Y esa tipa, óyeme, óyeme, óyeme. Nadie quiere saber de ella. Nadie la soporta. Yo pienso que ella quiso entrarle duro a, como dicen ustedes, al bloque. Pero ella le cogió el gutico. Le cogió el gutico la primera semana y ella decía, ¿Cómo yo voy a estar a la par de María Chibuda, a la par de Mami King? O sea, ella pensó, yo, eso soy yo justificándolo. Yo creo que ella se autó como, dijo, Valor, ¿cómo yo le llego a todas las mujeres que están en este edificio y sobresalgo? ¿Cómo lo hago? Entonces ahí agarró y empezó a atacar, empezó a meterle al bloque, empezó a meterle, empezó a meterle. Pero no se estaba dando cuenta que se estaba clavando un cuchillo. Es verdad, se hacían virales los cortes. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Entonces, eso ocasionó una bola de hate y que yo considero que ella está a tiempo todavía de cambiar esa bola de hate y volver a su comunidad. Va a tener que cambiarse el nombre, entonces. No, desapareció unos meses y apareció. Va a tener que cambiarse el nombre porque de verdad que sí que nadie quiere saber de ella. No, mira, Brian, es una cosa absurda. O sea, todos los posts que yo veo de Yarlene y yo también puesto como a ver, dije, déjame analizarlo para ver si es uno o dos. Son todos. Y yo dije, pero esto no es normal. Y salió en una cosa de la Nobel Poppy y del qué se siente. Y entré a un corte que ni de ella era, ni de ella. Ella salía atrás, como más para atrás. Bro, lleno de baile. Los comentarios. Dije, que ella salía. Y está muy bien. Ella ni salía. Ella ni salía. Y estaban dándole ahí. Que está bien eso. No, no está bien. Claro que sí, porque no se lo ganó ella. Ella, yo la conozco. Yo sé que ella no es eso lo que la gente cree. Ella es muy buena gente. Ella tiene un carisma bien chulo. Tú estuvo aquí con nosotros tres veces. Mira, yo entiendo. Ella es demasiado bacana. Yo no puedo asumir que es eso, pero a veces las personas por encajar cometen muchos errores. Quizás por el equipo que hay en los hediondos, que es María Chibuda, Mamikín y Elvis. Lo que yo te dije es que ella quiere cómo está la paz. Son muy agresivos. Pero, óyeme, mija, yo entiendo que tú eres una persona con mucha personalidad. Donde tú llegues, tú te vas a sentir, pero a tu forma. Hazlo en la forma que tú siempre estás caracterizado. En la forma en la cual tú te sientas cómoda. Es como, por ejemplo, aquí me pueden sentar con cuatro ladrones. Si yo no robo, no tengo que robar. Y así me puedo destacar. O sea, eso no pasa nada. Eso se llama tener mucha identidad propia y criterio propio. Pero por eso es que quizás la gente te está odiando tanto, Mamikín. ¡Mi amor! ¡Ella está tiempo de cambiar ese odio! Ella no está a ningún tiempo a nada porque ella está perdida hace tiempo. No va a encajar y dejó de encajar siempre. Y evolucionó pa' peor. Y me encantó la barrilla que la Piri le dio a ella. Me encantó que le dijo que brille cadenita, que su mojo llegó hace tiempo. Y te voy a decir una cosa. Ella es bien depresiva. ¿Quién es? La Yarleni. La funda de agua. ¿Por qué tú dices? Sí, ella es depresiva. Ella no se le puede... Ella no se le funda de agua. ¿Por qué tú dices? Porque está blandita, blandita, blandita. Claro que sí, porque te voy a decir una cosa. Ella me cagó bien cagá. Ella me arriesga a la Piri también los pajarracos que se creen más mujeres que ella. Yo no me creo mujer. Yo soy mujer. Y de que me veo mejor que tú, me veo también. Y te voy a decir una cosa. A ti nadie te soporta. A ti todos te odian y yo te odio más también. No. Claro que sí. No la paso. Ni la voy a pasar nunca en mi vida. Y eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Se mete con la comunidad. Se mete con los menores. Se mete con los... Ey, óyeme. Ella parece hermana de la Mamikín. Son hermanas. Ella hay que hacer una prueba de ADN en los hediondos a ella. Y te vas a quedar siempre siendo una hedionda. Freca. Ya está. Tú sabes que la Piri subió unas historias donde ya se ve un poquito como burlándose, pero también como con rabia de que me acabaste, pero éramos amigas. Donde ella trata de enseñar que en algún momento sí fueron unidas o se conocían. Mira, para mí eso fue... Es que grabamos muchísimas colaboraciones. Carlos Durán y los muchachones hicieron muchas, muchas colaboraciones. Y ahí viene... Y ahí compaginamos. Y ahí viene la parte donde yo digo, ¿quién es esta Yarlene? Porque vi eso donde Yarlene le echó, en pocas palabras, le echó en cara las cosas que ha hecho por la Piri. Pero, ¿para qué tú lo hiciste si al final se lo va a echar en cara? O sea, eso es lo... Para mí habla peor de Yarlene, y con todo respeto, tú sabes que tengo tu cariño. Pero habla peor de ti, que tú le digas todas las cosas que quizás tú pudiste ayudar a la Piri por view. Que realmente lo que ella decía era como que le mató el hambre, le presentó gente que le ayudó a progresar. Cosas que eran muy personales de ella y que nadie tenía que saber. Y esa es información para la... Y que si tú y yo somos amigos hoy y peleamos, tú mañana no tienes que decir lo que yo te dije, ni lo que tú me ayudaste, ni lo que yo te ayudé. ¿Cómo tú pretendes que yo quiera tener un amigo que hace eso públicamente? Exactamente. Es el problema. Miren, voy a hacer un paréntesis antes de que se acabe el programa. Nos quedan cinco minutos, pero no quería dejar de preguntarles que qué le pareció la respuesta rotunda que dio Amelia Alcántara ayer. Que vimos una Amelia diferente. Ay, sí. En esta respuesta, Amelia dice, desde que salí, yo soy otra Amelia, vamos a ponerlo en contexto, deja saber que Santiago le había dicho para juntarse con el gallero, que también ella la votan porque ella no accedió a votar al gallero, ella confirma... Y a decir cosas que él le mandaba a decir. Sí, y ella dice que Santiago quería una reunión con el gallero para pedirle perdón y que hicieran una mentira en público como que si terminaste para que la gente te perdone y yo poderte dejar en la plataforma. Exacto. Esas fueron afirmaciones de Amelia ayer en su declaración. Mucha gente la felicitó fue por el manejo, por la forma en que se desenvolvió. ¿Tú cómo lo viste? Completamente. Mira, ustedes saben que yo varias veces he dicho que independientemente de que respeto y aplaudo el trabajo de Amelia, yo no quiero ser... Yo no veo un referente de la comunicación social en mi Amelia. Esa Amelia que yo vi ayer sí me inspira. Esa Amelia que yo vi ayer sí yo quiero ser como ella. Realmente, yo entiendo de que las personas evolucionan y se nota demasiado. Felicidades, Amelia. Enhorabuena. Porque con personas como esa que lo que buscan es manipularte, yo creo que es la primera vez donde vi que tú no te dejaste manipularte y decidiste hacer lo que tú querías. Con altura. Y con altura. Y con respeto. Y con respeto. Sin improperios, sin irse a lo personal, con un manejo de ella muy... a lo que es una comunicadora. Y me encanta porque muchas personas han acusado a Amelia, no, cambiele vulgar, cambiele... Y ahora, ¿vieron que Amelia se desenvuelve? Y ahora, y ahora. Que Amelia no solamente tiene capacidad de ser improperios. Entonces, ¿y ahora cómo va a quedar? Seca payaso. Y hay un video que ella dice como que se tenía que secar las lágrimas antes de salir al aire en el programa que tenía, en Cifiltro, era que ya estaba. Y yo dije, guau, por eso era que capaz ella era tan fuerte y tan ácida, porque no lo sabe qué estaba pasando ella antes de entrar ahí. Señora, mira, según todos los testimonios que yo he escuchado de personas que no trabajan ahí ya, eso es un infierno trabajar en esa plataforma. O sea, yo ya solamente por las cosas que me han dicho, y no solamente porque me han dicho, porque me han sellado pruebas. Y en el caso de Amelia, le creo, porque si Amelia puede hacer lo que tú quieras, pero Amelia no es habladora. No. Amelia dice las cosas como son. No me interesa pasar por ahí. Aunque sea no hoy, yo no sé mañana. Pero con las cosas que pasan, y que me han dicho, y cómo se sienten, y las humillaciones, para mí ni siquiera es normal. Es algo que yo, cuando me lo cuento, digo, pero no, que eso tiene que ser mentira. Y tú sabes que todo el mundo merece la oportunidad de crecer, y a veces cuando dice, sí, crece, pero entonces, agradezame, no sé qué, basta. La gente tiene que soltar esa mierda de que el agradecimiento, el agradecimiento no te hace esclavo de nada. O sea, ustedes salen de aquí, y gracias a mí, pero yo hago mi vida y tú haces la tuya. Efectivamente. Para todo el mundo, punto. No hay que lamber ni vivir de todo el mundo en el futuro, porque no, y no lo digo por nada personal, lo digo porque la gente entiende que si tú entonces haces algo, ya eres Judas, ya eres un traidor, ya no sé qué, y los demás que hacen cosas, no lo son. Pero, señores, ahí estamos para nosotros informarles a ustedes lo que pasa en Jessica en Punto, en República Dominicana y en el mundo con la farándula. Los amamos y los queremos. Mañana es viernes. Ay, viernes. Y el cuerpo lo siente. Chao, gente, y estén pendientes que yo conté algo súper lindo en el backstage, así que vayan a verlo cuando salga, y sean muy agradecidos. Y, bueno, como ella agradeció la Plaza de la Salud, yo voy a agradecer al oncológico que mi tía se operó ayer ahí, y nos tratarán súper bien. Chao, chao. Bueno, este, bendiciones, los quiero a todos, y le quiero decir algo, en lo que llega tu media naranja, échate el frutero entero. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento, y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto.